Trabaja Dani, los lunes en el jardín Con mi mamá que lo va acá Y Alma que se pone nerviosa Estamos trabajando Mira, Alma te quiere frenar Si quieres subir la almita, subí Espera, espera que sube, espera, espera Dale, sube la almita Que no se caiga Es la única que no me deja Almita tiene adrenalina Amacando al nene 30 años tiene Y Dani, que se siente? No me puedo parar Se queda encastrado Miren el tamaño de la máquina y miren a Dani Así que así trabaja Dani Fue una experiencia muy buena Fue una experiencia muy buena A la trek Fue una experiencia muy buena